Tres besos Corazón, para que los besoques entre tus labios y te cuenten la pasión que nació en mi corazón desde que te conocí. Y te cuenten la pasión que nació en mi corazón desde que te conocí. Tres besos para parar, solo tres besos, para decir que sí, que me querrán. Como tres y tres son seis, nos daremos uno más y el de la suerte será. Siete besos, nada más, y por él será un amor para no morir jamás. Tres besos para parar, tres besos tuyos, para decir que sí. Y que me querrán, como tres y tres son seis, nos daremos uno más y el de la suerte será. Siete besos, nada más, y por él será un amor para no morir jamás. Siete besos, nada más, y por él será un amor para no morir jamás. Gracias.